Leemos la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 44 y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice por tanto estás preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Una vez más dice Iglesia por tanto estás preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El tema de este mensaje es la alarma está sonando. La alarma está sonando. La alarma está sonando. Gloria al Señor Jesús. El sonido que usted escucha de fondo es una alarma de emergencia. En caso de alguna catástrofe, en caso de algún acto terrorista, en caso de algún ataque nuclear o cualquier otro evento de emergencia que amenace la seguridad de algún pueblo o nación, usted escuchará un sonido similar a este indicando de que estamos bajo algún estado de emergencia inmediata. Gloria al Señor. En el mundo espiritual, repito, en el mundo espiritual, el cielo está sonando una alarma a todo volumen, advirtiéndole a la Iglesia de Jesucristo de que estamos en un estado de máxima alerta y de que en cualquier momento, a la hora que menos pensemos, el Señor Jesucristo ha de descender del cielo para arrebatar su Iglesia. En cualquier momento y a la hora que menos pensemos, sonará la trompeta y la Iglesia de Jesucristo será arrebatada de esta tierra. Gloria al Señor Jesús. Los acontecimientos proféticos, las profecías que se cumplen ante nuestros propios ojos, hacen sonar la alarma. Las señales que nuestro Salvador Jesucristo nos advirtió que veríamos antes de su venida y de que se cumplen delante de nuestros propios ojos, están haciendo sonar la alarma, la apostasía, el enfriamiento espiritual de la Iglesia, la apatía y el incremento de la maldad en la tierra, hacen sonar la alarma en una manera desmedida. El gran aumento desmedido de los falsos profetas, el gran aumento de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos evangelistas, de los falsos apóstoles, hacen sonar la alarma. El corrompimiento de nuestros gobiernos, que trabajan horas extras para legalizar el matrimonio homosexual a nivel mundial, que trabajan horas extras para legalizar el aborto a nivel mundial, que trabajan horas extras para legalizar la droga, hacen sonar la alarma, Iglesia. Hoy mismo nuestro amado Puerto Rico acaba de reconocer el matrimonio homosexual, gloria al Señor Jesucristo, las guerras, los rumores de guerra, el caos financiero a nivel mundial, la inestabilidad internacional, la inestabilidad política, hacen sonar la alarma. Gloria al Señor, las señales en el cielo, las señales en el sol, las señales en la luna, las señales en las estrellas, hacen sonar la alarma. Gloria al Señor Jesús. Algo aún mucho más impactante es la noticia que pudimos ver en el día de ayer, de que en Jerusalén han anunciado de que se ha terminado de construir un altar de piedra para el servicio del tercer templo, si escuchó bien, para los servicios del tercer templo que ha de construirse en la semana 70, indicándonos de que el arrebatamiento de la Iglesia está al doblar de la esquina. Gloria al Señor Jesús. Esto es un mensaje para la Iglesia de Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea. Oh, gloria al Señor Jesús. Esto es sin lugar a duda, hacen sonar la alarma. Gloria al Señor Jesús. Pero no todos pueden distinguir los tiempos. No todos pueden comprender las señales proféticas. No todos tienen oídos espirituales para oír, para escuchar la alarma. Gloria al Señor Jesús. Porque simplemente no todos están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, el mundo no puede escuchar esta alarma. Los cristianos tibios no pueden escuchar esta alarma. Los cristianos tibios no pueden escuchar esta alarma. Solamente los cristianos que verdaderamente están consagrados a Dios y que están esperando la venida del Mesías, pueden escuchar este sonido de alarma. Gloria al Señor Jesús. El Señor viene pronto. El Señor viene de repente. El Señor viene ya como ladrón en la noche aparecerá. El Señor está por venir. Y solo aquellos que están viviendo en santidad y viviendo de manera honesta y agradable delante del Señor se irán con Él. Gloria al Señor Jesús. La palabra es clara cuando dice que debemos de guardarnos de manera irreprensible para la venida del Señor. Nuestro espíritu, alma y cuerpo deben de ser guardados irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. El que es iglesia de Jesucristo y más que nunca debe de procurar vivir en santidad, apartado del mundo, apartado del pecado, procurando vivir una vida agradable a Dios y absteniéndose de toda obra carnal que batalla contra nuestra alma. Gloria al Señor Jesucristo, procurando la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Señor, yo no sé qué es lo que te están predicando en tu iglesia. Yo no sé lo que te está diciendo tu pastor, pero Jesucristo viene a buscar una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Aleluya. Escucha el sonido del alarma, iglesia. 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 Aleluya. Escucha la voz de alerta, iglesia. Escucha la voz de alerta, iglesia. Escucha la voz de alerta, los carnales. Ni el hombre natural comprenderá de lo que se está hablando en este mensaje. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Los carnales y los que no están esperando al Señor, los tibios, no comprenderán de qué se está hablando en este mensaje. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. El Señor ya viene. Jesucristo ya viene. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene a arrebatar su iglesia. Jesucristo viene como ladrón en la noche. Jesucristo viene por aquellos que le están esperando. Gloria al Señor Jesús. Jesucristo ya viene el esposo, ya viene el esposo por su novia, ya viene el esposo por su novia. Y la novia debe de estar preparada para salir a recibirle. Suena la alarma, suena la alarma, suena la alarma, porque está a punto de sonar la trompeta. Suena la alarma, suena la alarma, suena la alarma. Y todo aquel que tiene oídos espirituales podrá escuchar el sonido de alarma, el sonido de alarma. Suena solamente la iglesia de Jesucristo que se está guardando sin manchas y sin arrugas, apartados del mundo. Puede escuchar la alarma en lo espiritual, en la atmósfera espiritual. Suena la alarma y la trompeta está a punto de sonar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Suena la alarma, gloria al Señor. Estás tú preparado, estás tú preparada, iglesia. Estás tú verdaderamente preparado en santidad. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. El esposo viene. El esposo viene, pero la novia no está preparada. La novia duerme. La novia está dormida. Las ovejas están dormidas. Los pastores están dormidos. Los evangelistas están dormidos. Los maestros están dormidos. ¡Aleluya! No pueden discernir los tiempos. Pocos están esperando la venida del Señor. Pocos están esperando la venida del Señor. Se cierra la puerta de la gracia. Y el cierre de la puerta de la gracia está por ocurrir. Gloria al Señor. Llanto y confusión. Llanto y confusión. Llanto y confusión traerá el cierre de la puerta de la gracia. Llanto y confusión. Llanto y confusión viene. Llanto y confusión. Llanto y confusión. llanto y confusión, cuando se cierre la puerta de la gracia, aleluya, despierta tú que duermes, iglesia despierta, iglesia despierta, Cristo viene, iglesia despierta, el esposo viene, la alarma está sonando, la alarma suena, la alarma está sonando, la alarma suena, despierta tú que duermes, aleluya, el señor te dice en esta hora iglesia despierta tú que duermes, despiértate, levántate, sacúdete, despiértate, levántate, sacúdete, despiértate, levántate, sacúdete y ponte de pie y estás lista para mi encuentro, gloria al señor, despiértate, despójate de todo peso que no te deja correr, despierta, 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 despierta tú que duermes, despierta tú que duermes, es un sueño profundo, escucha el sonido de la alarma, escucha el sonido de la alarma porque la trompeta está a punto de sonar, vengo pronto, ciertamente vengo pronto a arrebatar mi iglesia, esa iglesia que yo compré a precio de sangre en la cruz del Calvario, he aquí, yo vengo pronto, estás preparada iglesia, estás preparada iglesia, oh mi alma alaba la gloria de Dios, yo siento aquí la gloria de Dios, oh yo siento la presencia de Dios en esta hora, gloria al señor, oh mi alma alaba la gloria de Dios, oh gloria al señor, despierta de tu sueño profundo, el señor te dice en esta hora iglesia, vuelve al primer amor, vuelve al primer amor, vuelve a las sendas antiguas, vuelve al principio, vuelve a la búsqueda, vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a procurar llamarte, oh gloria al señor, vuelve a procurar llenarte del poder y de la presencia de Dios, vuelve a la primera sobra, despierta tú que duermes, despierta tú que duermes, he aquí las señales que te indican de que la venida del señor Jesucristo está a las puertas, es aquí cuando comencemos a ver estas cosas, dice la palabra de Dios, erguidos, 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 y no pongamos nuestra mirada en lo terrenal, sino que comencemos a mirar lo celestial, miremos al cielo, gloria al señor Jesús, es aquí el esposo viene, a la hora que no penséis, el esposo ha de venir, porque el señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al señor en el aire, y así estaremos siempre con el señor, iglesia despierta, despierta tú que duermes, y así estaremos siempre con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con ellos en las nubes, ¡Suscríbete!